¿Qué puedo decirte que no te hayan dicho ya? Pero tengo un millón de razones que me hacen distinto a los demás No se pasa tanto, pero tengo que esperar Es difícil pero imposible que un día te pueda enamorar Y aunque trato no puedo evitar mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad y que siempre contigo quiero estar Porque estás encima de todo mi sueño En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe en silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Que ser de nosotros la historia perfecta En donde seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Y aunque quiera no puedo evitar mirarte a los ojos y pensar Que tú eres mi otra mitad y que siempre contigo quiero estar Porque estás en la cima de todo mi sueño En primer lugar de mi corazón Y no dejaré que me engañe en silencio Haré lo que sea por tener tu amor Y voy a buscar la manera correcta Para que yo pueda llamar tu atención Para que yo pueda llamar tu atención Que ser de nosotros la historia perfecta Entonces seamos felices los dos No voy a dejar que se pierda mi sueño Porque siempre estarás en la cima de mi corazón Porque siempre estarás en la cima de mi corazón No voy a dejar que me engañe en silencio No voy a dejar que te pierda mi corazón Cuando ya espérate mi corazón No voy a dejar que me engañe en silencio A corta edad de mi vida, empecé yo a arriesgarme Poco a poco con mis jales, comencé yo a alivianarme Quería gozar de los lujos, ya no quise pasar hambre Con mi compadre monito